Alex juega a Fortnite toda la noche. Son las ocho de la noche. Alex juega a Fortnite con amigos. A las nueve de la noche, la mamá de Alex grita, ¡Alex, duerme! Alex no duerme. Alex juega a Fortnite. A las diez y media de la noche, la mamá grita, ¡Alex, duerme! Alex no duerme. Alex juega a Fortnite. La mamá duerme. A las tres y cuarto de la mañana, la mamá va al baño. Mira a Alex. Alex todavía juega a Fortnite. La mamá de Alex grita, ¡Alex! La mamá toma el videojuego y se va. Alex duerme. A las siete y media de la mañana, el alarma suena. Alex duerme. La mamá grita, ¡Alex, no duermas! ¡Tienes clase! Alex va a clase. Alex duerme en la clase. La profesora grita, ¡Alex no escucha! ¡Alex duerme! El fin. El fin. ¡Amen! ¡Amen! ¡Amen!